Decide quitarse la vida, son los efectos de lo que está pasando también con otra parte y que quiero analizar con vos acá, en los puestos de trabajo por sector. En el empleo público, es el verde agua, dice baja, estamos viendo ya 2024, la baja a 96,4. Los privados formales se mantiene, que es lo que venimos hablando, no hay creación de nuevos. En los privados informales crece, en los privados informales crece, o sea, que es monotributo, gente que gana en negro, que en qué escenario estamos. Yo esos datos no me animo a, todavía quiero, no están los datos oficiales del Ministerio de Trabajo ni del INDEC del mercado de trabajo del primer trimestre como para poder tener alguna certeza. Y la caída de la actividad se está acelerando ahora, con lo cual tampoco lo van a captar. Yo creo que cuando en el mes de septiembre se conozcan los datos del trimestre que estamos transitando ahora, los datos van a ser muy fuertes porque sí sabemos algunos datos de actividad. Por ejemplo, sabemos que la actividad de la construcción está cayendo 40%, porque así caen los despachos de cemento, así caen la venta de materiales. En el corralón se da cuenta. Entonces eso implica que la construcción, que es muy intensiva en mano de obra, mucha mano de obra informal, mucho efecto multiplicador en los conurbanos, eso está siendo muy fuerte. Luego la industria, sabemos que está cayendo alrededor de 20%, 21% en la última medición. Eso también es muy demandante de mano de obra, sobre todo algunas industrias puntuales como las textiles. Entonces sabemos que la contracción del empleo va a ser muy grande. Y es como decías vos, efectivamente con el paso de los días y de los meses vamos a empezar a hablar cada vez menos de la inflación, pero vamos a empezar a hablar cada vez más del problema del desempleo, que va a ser un desempleo de dos dígitos muy pronto. Ahora Martín, el ejemplo es este... No, pero perdóname, otra vez vamos a volver a un desempleo de dos dígitos. Sí, sí. Y desde cuándo, o sea, que yo recuerde, desde cuándo no estábamos así en el desempleo de dos dígitos. Bueno, claro, desde la época del Menem, acordate que el salto fuerte del desempleo se dio en la crisis del tequila en el año 95, aquel famoso 18,6% de desempleo. No, tampoco comentamos esto en una competencia de tristeza. No, no, no. Pero no había escuchado que alguien diga... A ver, no lo veo en los diarios que digan, vamos a ir a un proceso de desempleo de dos dígitos. Vamos ahí, estamos ya en este momento, que el dato se va a conocer en septiembre, pero está la economía en un desempleo de dos dígitos mientras estamos hablando. O sea, este es el ejemplo. Lo que está pasando en Misiones es el ejemplo de lo que vos estás diciendo, Martín. Porque a partir de ahí están, no solamente peleando por una recomposición salarial, sino también por el puesto de trabajo que casi seguro pueden perder. O sea, esto va a incrementar el desempleo. En la provincia del norte la concentración de empleo público es muy grande. Entonces, es un fenómeno cualitativamente distinto el de los conurbanos bonaerense, de Rosario, de Córdoba. Acá el empleo público pesa menos en los conurbanos, el empleo de la construcción y de la industria pesa mucho más, y por lo tanto es donde más fuerte se va a sentir la caída del empleo. En la construcción cayeron 120.000 puestos de trabajo ya. Sí, formales. Esos son los puestos de trabajo registrados. Tenías 440.000 puestos de trabajo registrados. Es una caída de casi una cuarta parte de todo el empleo registrado. Pero el empleo informal, la caída es todavía más grande. Sí, en verdad, Martín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Yo lo que te quería preguntar es lo siguiente. Recordemos que mi ley nos dijo que cuando él iba a hacer una disminución en el gasto público y en el costo fiscal, iba a readecuar a esas personas que desempleaba y que las iba a instruir para poder volver al mercado laboral. ¿Dónde estamos viendo nosotros eso? ¿No estamos viendo ese plan que él prometió? Porque además el programa antiinflacionario del gobierno, como no tiene la pata de un programa de estabilización ordenada por un banco central independiente, es contractiva, es muy contractiva la actividad económica a diferencia de un plan de convertibilidad, de un plan austral, de un plan real o del plan de Israel que tanto se comenta. En esos 4 ejemplos la actividad rápidamente recuperaba porque la inflación bajaba muy rápido. Acá como el gobierno necesita que la inflación baje más despacio para licuar el gasto y para reducir el déficit fiscal, entonces el resultado es muy contractivo de la actividad económica. Y en el mercado de trabajo privado, lejos de estar tomando el empleo que deja el sector público, está expulsando su propio empleo. Entonces el problema del desempleo tiene una doble Nelson, es el problema del mercado privado de esa chica y además del ajuste del sector público. Te doy una tercera, la sustitución de importaciones, porque también están ampliando el mercado, es decir, vamos a retroternos inclusive a la época menemista que estábamos hablando recién. Eso todavía no se ve, te voy a decir por qué, Débora, porque no se ve porque como no hay dólares en la economía, el gobierno asumió una situación de virtual corralito sin dólares, entonces las importaciones en cantidades cayeron en el primer trimestre de casi 20%. Entonces la Argentina hoy está importando mucho menos, con lo cual parte de la recesión, parte de que no hay dólares en la economía, eso se verá cuando la economía se empieza a recuperar, se normalice el sector externo y se puede importar, pero también ahí se verá a qué dólar se puede hacer todo eso. Entonces por ahí el dólar un poco más alto termina siendo un mecanismo de protección de los sectores industriales, que claro, con un dólar de 1.000 no pueden competir, pero por ahí con uno de 1.350... Yo te digo que me quedé igual impactada con el tema del empleo, porque me parece que le falta, yo digo, estamos con el tema de lo que pasa en posadas, que es la crisis de los ingresos por bolsillos. Después tenés Correo Argentino, despidos de 1.000 personas, el INTI también hoy tiene, FATE que casi son 100 personas, supermercados 320 en algunas cadenas, supermercados, que yo te digo Martín, me quedo impactada porque lo último que uno relega es alimentos. Yo quiero mostrarte este gráfico también, sé que vos sos más estricto, pero lo ponemos a términos de ejemplificar, que cómo son las bajas, el modo desplome, le llaman sobre todo, de todo lo que tiene que ver con la economía, y el desplome a abril del 2024 en lo que respecta también a la producción comercial. Y después las compras digitales y supermercados en caída. Claro, eso que estás mirando en el gráfico anterior y en este no es producción, sino consumo. Claro. Lo que estás viendo es el lado de la demanda, no el lado de la oferta, y lo que estás viendo es un problema que lo que el gráfico te muestra es que es una realidad, que empezó en el último periodo del gobierno anterior y que se profundizó ahora. Es un fenómeno complejo, el fenómeno de la inflación se aceleró, la aceleración de la inflación generó caída de salarios en toda la población, eso además generó mucha incertidumbre hacia adelante, entonces no tengo plata para consumir y tampoco me animo a sacar un crédito o a comprar en cuotas porque no sé qué va a pasar con el empleo, y eso se aceleró ahora, ahora el derrumbe, por eso usaba la palabra desplome ahí. El desplome ahora es en caída libre, imaginate, con sectores, vos sos un trabajador, antes te pegabas solamente la caída del ingreso, porque vos la inflación hacía que ganaras un poco menos, pero algo ganabas. Ahora es la combinación de la caída de ingresos para el que tiene la suerte de tenerlo al ingreso, pero además estás empezando a ver un porcentaje de la población importante que está perdiendo directamente el empleo, entonces al perder el empleo baja ingreso cero, está bien, probablemente no es el único ingreso de la familia, entonces sobrevive con algún otro ingreso. No, pero mirá, te voy a dar un ejemplo. Pero la situación es compleja, muy compleja. Te voy a dar un ejemplo, vos sos de La Plata. Claro. Martín, voy a ir a La Plata y quiero compartir con vos una situación de gente que hace ocho días que no trabaja por falta de GNC. Vamos, placa roja. Último momento. Alerta a conductores y choferes. 200 estaciones de servicio sin gas. Día 8 de faltante de GNC, sigue la crisis. La Plata, tracción a sangre. Estamos en vivo y en directo, ahí en La Plata. Ahí está Fer Moreno. Fer, todo tuyo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, también para vos, Mariana, para todo el equipo. Y así como ustedes lo estaban contando, ocho días de incertidumbre, además, porque muchos de los choferes que vemos acá, hace más de una semana que están muchos de ellos sin trabajar. Recordemos, durante esta semana estuvimos hablando con algunos de ellos que nos contaban que estaban viviendo prácticamente con el día a día, apenas si les alcanzaba para justificar mover el vehículo. Bueno, ahora ni siquiera, porque hoy, como podrás ver, como ustedes saben, es quizás uno de los días más fríos de lo que va del año. Y lo que viene el fin de semana, Fer. Esto se suma a la demanda de gas. Y aparte, el fin de semana, además, el fin de semana ya está pronosticada ola polar y que va a llegar a la provincia de Buenos Aires. Sin dudas, Mariana, sin dudas, sí, sí. Charlamos, si querés con... Bueno, si había algo para agregarle a esto, ¿no? Sí, total. El frío, este extremo que se está viviendo ahora. Mirá, Mariana, con nosotros Juan Carlos, con él estuvimos hablando estos días pasados también. Y bueno, ahora me está contando que la situación es angustiante. Terriblemente. Vamos a terminar, como decían ahí en el piso, como en la India, tracción a sangre. Porque la verdad, no hay una costa de gas. Y en las pocas estaciones de servicio que hay son 3, 4 horas de cola. Es terrible. La verdad, lo que están haciendo con la ciudad de La Plata, particularmente Camus y Energás, es terrible. Vamos a terminar que nos vamos a ir a encadenar a Camus y vamos a ir con todo, porque si no, ya no hay para comer. Realmente, hace una semana que tenemos, el taxista vive de lo que trabaja un día, vive al otro día, gana entre 8 y 10 mil pesos por día. Es una locura lo que están haciendo. Vamos, Juan Carlos, ahora mirá. Juan Carlos, nosotros acá en piso estamos con el diputado nacional Martín Tetás, que Martín es platense. Un gran diputado. Y Martín, digo, me interesa también tu punto de vista, porque pasás por estas estaciones de servicio también. No, absolutamente. Además, fui el lunes a La Plata, porque voy los lunes a dar clases a La Plata, y hay una situación caótica. Los pobres taxistas no pueden trabajar. Además, el mercado está muy complejizado por la cuestión de las aplicaciones. Entonces, la verdad que la caída, además de La Plata, es una ciudad que depende mucho del empleo público, porque tiene las universidades, la gobernación, el municipio, los ministerios. Entonces, la caída del empleo público, la caída del salario público, hacen que la gente, lo primero que recorta, es que no se toma el taxi. Encima, tenés la aplicación que compite también, y ahora tienen el problema, que ni siquiera pueden cargarle gas, no tienen el margen, que por ahí sí puede tener el taxista de acá de Capital, que por ahí trabaja nafta. Dice, bueno, trabajo nafta y zafo. Ahí los números realmente no te dan para trabajar nafta. Martín, vos dijiste, pobre es taxista, ¿no? Indigente es taxista. Porque ya los taxistas, la familia, entre 8 y 10 mil pesos por día, te imaginas lo que cobra a fin de mes. Por ahí, con suerte, tiene un día a la semana para descansar. Entonces, no gana ni de 200 mil pesos por mes. Te imaginas que los economistas, vos sos un economista, dicen que el que gana menos de 300 mil pesos es un indigente. O sea, ni encima no nos dejan trabajar. Para no ser pobre, tiene que ganar 800 mil pesos por mes. Decime si hay algún taxista en la Ciudad de La Plata que hoy podrá estar ganando ni la mitad de eso. No, ninguno. Por eso somos indigentes. Los compañeros, acá tengo un montón de compañeros que hoy no tienen para cargar gas, no tienen para comer mañana, no tienen para trabajar. Mañana no hay para trabajar. Porque encima vienen estos días de hola por ar, ahora estos días van a venir. Y vos te imaginás que nos van a dar... Nos vamos a ir a Camusi, vamos a ir a Camusi, nos vamos a encadenar en Camusi hasta que abran las canillas. Porque si no, directamente están condenando al sector taxi, a los compañeros, choferes, trabajadores, al hambre. Realmente hoy estamos viviendo el hambre. Usted decía recién cobran aproximadamente de 10.000 pesos por día cuando trabajan. Prácticamente son 300.000 pesos. Lo mismo decían los trabajadores de Misiones. Los trabajadores de la plata de Misiones decían que un salario mínimo de 300.000 pesos. Ahora, Martín, estamos viendo lo que sucede en la plata, veíamos lo que sucede en Misiones. ¿Esto es el principio? Claro, porque además, imagínate, vos tenés un taxi, por ejemplo, y mañana se te rompe una goma, por ejemplo, tenés que cambiar una goma, ese número que te dijo no le alcanza ni para comer. Imagínate si tuviera que cambiar la unidad, o que cambia... Entonces, lo que vas a ver es un desplome en la calidad del servicio, en la calidad de vida, porque además tenés que trabajar... Una cosa es cuando tenés que trabajar en una unidad que la podés renovar, y otra cosa es cuando no podés renovar la unidad, se te rompe algo, no lo podés arreglar. Entonces, obviamente, que ahora estás con los dedos cruzados, yo me imagino a los muchachos ahí con los dedos cruzados cada vez que salen, que no se le rompa una goma, que no se le rompa algo, tocando madera, porque si se rompe algo ya no podés... Pero ¿sabés lo que hacen, Martín? Esos son los propietarios. Yo te digo, los choferes con 10.000 pesos por día, 8.000, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el... Ahí un compañero trajo la boleta de... La boleta... Traen las boletas, ya directamente a él le sacaron el medidor en estos días. ¿Y de cuánto es esa boleta? Por falta de pago. Esa es la boleta de DELAP, que yo vivo con mi madre... ¿Por qué no me decís lo...? Me voy a cruzar, me voy a cruzar. Sí, sí, sí. Contame vos que sos el afectado. Contale lo que te pasa. Sí, yo vivo con mi madre, que mi madre es jubilada, de auxiliar de escuela, cobra la mínima. Si no es por mí, yo la luz todavía no la pude pagar y en cualquier momento me la cortan. El teléfono de ella se lo tengo que pagar yo, porque no le alcanza para pagar y no sé cuándo se lo cortan porque no lo pagué. A eso hay que sumarle que me sacaron el medidor por pérdida de gas y por falta de pago, más que nada por falta de pago. ¿Y los servicios en promedio cuánto pagás? Pago un montón de cosas. ¿Cuánto le vino de luz ahí? La factura que trajo, Fer. ¿De luz, por ejemplo? De luz me vino 23.000 pesos. Claro. O sea, necesita dos días de trabajo. Pero digo, esto... Claro. Sí. Necesitas dos días de trabajo si no tenés tu auto propio para solamente pagar la luz. Dos días de trabajo para pagar la luz y después el resto. No, no, es que yo soy chofer. Es que yo soy chofer, no es mío el auto. Soy chofer. Claro, por eso. Eso es lo que pasa. O sea que... Y si no trabajo, mi madre no come. Porque mi madre, vuelvo a repetirte, es jubilada, es auxiliar de escuela, cobra la mínima. No le alcanza para nada. Tal cual. Si no es por mí, mi vieja se está muriendo de ama en este momento. Es que... Es que... No es justo. Mi vieja laburó toda la vida. Toda la vida laburó. ¿Para qué? Para que le paguen dos pesos con 50 y si no es por el hijo, no puede vivir, no puede estar tranquila en la casa. Si ya hizo todo lo que tenía que hacer. Que se pongan un poco de acuerdo. Encima nos cortan el gas. No podemos trabajar. A eso sumarle los Uber, los Didi, un montón de cosas. ¿A qué estamos jugando? ¿Somos seres humanos nosotros también? Martín, no, Fer, déjalo. Déjalo porque quiero que él lo escuche a Martín. Que te agradezco, Martín, porque siempre... Digo, este es el contacto directo que hay que tener todo el tiempo con la gente. Si no, viste, es como que estamos adentro de un estudio y no estamos con lo que pasa afuera. Son los más ajustados los jubilados. Desde que empezó el gobierno de mil... Todos los gobiernos, pero en este en particular fue peor. 35% de caída en las jubilaciones. Recién ahora, en abril, empezó a entrar los aumentos y ahora empieza a ajustar por inflación. Ahora van a empezar a ser un poco más de pie, pero el saque de los primeros... Además, cuando vos ves el resultado fiscal del gobierno, esencialmente es el resultado del ajuste de los jubilados. O sea, los que pagaron la famosa casta al final terminaron siendo los jubilados. Es decir, el ajuste lo terminaron pagando casi por completo los jubilados. Es tremendo. Esto que está contando el señor... Claro, pero si no es por mí que yo salgo a laburar a las 6 de la mañana y me bajo a las 10 de la noche del taxi, me deja no comer porque no tiene para comer. Encima, nos cortan el gas, no podemos trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenés que comerte 3, 4 horas de cola, 4 o 5 cuadras de cola para cargar gas y cuando llegás a cargar gas te dicen, no, se terminó el cupo. Se terminó, claro. ¿Y de qué vivimos nosotros? Señor, señor, ¿cuánta plata perdió? ¿Cuánto dejó de ganar debido a esta situación? Y un montón. Vos fijate que por ahí que me lleve 10 mil pesos por día a todos estos días que venimos perdiendo de trabajar, fíjate cuánta plata estoy perdiendo yo que no le puedo comprar ni siquiera una valla de aspirina a mi madre que es diabética. ¿Me entendés? No es así la cosa, tienen que tener un poco de prioridad con nosotros también y por lo menos que hayan 4 o 5 estaciones de servicio que se dediquen a vender combustible a los taxistas. Sí, eso, que lo hablamos, que es cierto, lo hablamos la semana pasada. Fer, perdón, perdón, porque me interesa también la opinión de Martín. Le quería preguntar a José Luis. Pero espérame, espérame, porque... Sí, 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 obvio. Porque, ¿sabés qué? Me interesa esta opinión de Martín también que veníamos hablando. Están pidiendo laburar y lo que están pidiendo es que les den un surtidor para ellos que como fueron esenciales en pandemia porque los necesitábamos para movernos, ahora también son esenciales pero también para subsistir. Digo, no hay manera de buscar una alternativa de darles a ellos un surtidor aparte. Esa es la gestión de la política. Yo si estuviera con los muchachos creo que ellos tienen que hacer dos cosas, ir a Camusi y también pedirle al intendente municipal que haga un esfuerzo de gestionar en la provincia o con las autoridades para ver si se puede resolver esto de manera urgente, no pueden esperar un día más. Esto tiene que tener una solución mañana. Pero al intendente nunca le importó el rumbo taxista. Yo lo conozco, soy de La Plata, lo conozco mejor que ustedes. Pero igual en esta circunstancia tan extrema hay que pedirle un esfuerzo a todo el mundo. Sea el partido que sea, el que puede gestionar con el gobernador es el intendente, no es santo de mi devoción, ya saben lo que opino, pero no importa. Hay que ir a pedirle un esfuerzo a todos porque esto tiene una respuesta urgente. Bárbaro, pero los que ponemos el pecho somos nosotros. Sí, lo sé, lo sé. Y no tienen respuestas. Este es el tema. Ponen el pecho en la calle los compañeros y nadie da una alternativa de solución. Martín, todo el día en la calle los compañeros 10, 12, 14 horas en la calle todos los días para hacer un viaje por hora cuando hay trabajo y cuando tienen gas. Juan Carlos, ¿cuánto están recaudando ahora, Juan Carlos? Porque viste que charlamos con vos la semana pasada y ahora entre la super que tienen que poner que el rendimiento es menor de plata, ¿cómo están ahora? Mirá, con suerte el que puede cargar gas, el que puede cargar gas con suerte puede llevarse a su casa 5.000 pesos. No creo que se lleve más de eso porque yo he hablado con un montón de compañeros. Hoy, claro, y por supuesto porque tienen el gas que cargan le alcanza para mediodía porque tienen que andar buscando el pasajero, dando vuelta, lo gastan, encima tienen que ir a cargar gas afuera de la ciudad de La Plata. O sea, van para allá gastan gas, cuando vienen se gastan medio tanque de gas y cuando vienen acá trabajan un poco y ya tienen que no les alcanza. Tienen que ir afuera de la ciudad de La Plata a Romero, a Basto, allá al fondo, claro, para cargar gas a esa estación de servicio que están allá donde perdió el poncho. Entonces, no tienen y después cuando vienen perdieron gran parte de la carga de gas. Vienen acá, trabajan un rato, tratan de hacer algún viaje. Hoy por hoy un compañero no creo que haga un viaje cada dos horas, ¿entendés? La situación es crítica, la verdad, acá tiene que intervenir el Estado, nosotros le mandamos una carta de documento al intendente para que él, o sea, la intendencia no tiene nada que ver pero sí tiene que ver porque ellos tienen que interceder ante Camusi, le mandamos una carta de documento a Camusi y otra a Energaz, con nuestro abogado con Julio Muñoz, él realmente es un fenómeno, hizo unas cartas de documento impresionantes, pero ¿sabes qué, Martín? no tenemos respuesta, realmente no tenemos respuesta, ahora queremos acudir al municipio para que nos den aunque sea un poco de vibre para repartir entre los compañeros, tampoco tenemos respuesta. Bien, ahora... Para el intendente somos un serio de la izquierda. Déjame preguntarle a Martín Tetás qué pasa con respecto a esta situación y Javier Milei, ¿no ve esto Javier Milei? ¿No ve la política esto? ¿No le interesa? Yo creo que hay que visibilizarlo, lo que están haciendo los muchachos es correcto, lo que están haciendo ustedes les hacen un favor porque los ayudan a que esto se vea y la única posibilidad de que la política que tiene algún margen ahí de gestionar algo se mueva es que les duele a ellos también y les duele cada vez que los muchachos muestran esto y lo hacen público, entonces esto hay que hacerlo público, hay que pasarlo también por las redes sociales, si eso se difunde mucho entonces seguramente el intendente va a hacer un esfuerzo, el gobernador va a hacer un esfuerzo, si no, si ellos no estaban hoy con la cámara acá y ustedes no lo estaban mostrando con la cámara ahí y no se veía todo esto nadie hace nada. te cuento, estamos desde la semana pasada y yendo todas las noches ahí con nuestro compañero Fernando Moreno y la verdad los únicos porque aparte estamos en la capital de la provincia de Buenos Aires, no es que nos fuimos a cualquier otro distrito, nos fuimos a La Plata. Ahora, yo te quiero mostrar esto porque es la caída del consumo por cliente en abril del 2024 y se desploma el gráfico hasta un 35%, la caída fue de marzo en supermercados del 10%, más del 10%. El consumo masivo es ya la, como vos decías Mariana recién, lo último que vos recortás porque a vos te aprieta un poco el zapato y ya sé, cortás el taxi, cortás que te compras una pilcha menos, obviamente una salida, no haces la salida, no pedís delivery, cortás todo. Ya cuando cortás supermercado es porque estás cortando lo más básico de todo, ya no tenés, pero si los salarios, vos pensás que la mitad de los trabajadores en blanco de la Argentina hoy ganan menos de los 800 mil pesos que vale la canasta básica, entonces la mitad de los trabajadores, antes vos cuando trabajabas ya por lo menos no eras pobre, ahora vos trabajás en blanco y con un salario en blanco todavía estás debajo de la línea de la pobreza, entonces eso es lo que estás viendo ahí, el ajuste se termina haciendo inclusive en el consumo masivo. Bien, ahora, recién Martín hablaba de esto, de la baja de consumo, le quería preguntar al señor que ayuda a la mamá, ¿cuánto hace que no va al supermercado para comprarle comida a la mamá? Yo ya ni me acuerdo cuando fue la última vez que fui al supermercado, porque voy de almacén en almacén buscando lo que más me conviene comprar y llevo, por más que a mi vieja muchas veces le haga mal lo que está comiendo porque vuelvo a repetir, es diabética y otra no me queda por hacer, otra no me queda. ¿Y esto te pasaba en el último tiempo? Porque, ¿sabés que esto de que ya ni tan siquiera puedas comprar la vallaspirina? ¿Qué es lo básico que necesitan para estar anticoagulados también todos los adultos? Te digo porque lo hago con mi mamá también eso. ¿Te pasaba que no podías comprar ya el resto de los medicamentos para ayudarla? No, yo antes mucho de esto siempre trataba de estar al día con toda la medicación de mi madre y con todo. Mi madre tiene todas las manos torcidas y la artrosis que tiene, no puede pelar una papa y un montón de cosas que mi madre no puede hacer. ¿Me entendés? Y esto a mí me tira el carajo porque no le puedo dar una mano como esa merece. No le puedo devolver lo que esa me dio. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Sí. Eso es lo que nos pasa a los hijos cuando uno uno quiere retribuir. No merece estar como está mi madre. No, tal cual. No merece mi madre estar como está pudiendo tener todo, todo. ¿Qué le pedirías a todos los que te están viendo? Gobierno, los que tienen que tomar decisiones para que vos salgas a laburar porque vos estás pidiendo salir a trabajar y ganarte la plata. Lo único que pido que por lo menos haya varias estaciones de servicio que nos vendan combustible, gas natural a nosotros los taxistas. Es lo único que pedimos tener combustible para poder trabajar. No estamos pidiendo otra cosa. No queremos salir a robar ni nada por el estilo. Queremos trabajar como lo hicimos siempre. Que pongan varias estaciones de servicio a las 24 horas solamente para los taxis, remises, habilitados, obvio. Preguntale vos. ¿No tenés algún alias de Mercado Pago para que alguno te podamos ayudar por ahí con alguna... Aunque sea para Zafara alguien te pueda dar una mano. ¿Tenés algún alias de Mercado Pago? Sí, tengo cuenta DNI. Bueno, ¿por qué no se lo pasás a los muchachos ahí y lo tratamos de compartir? Ah, y alias de Mercado Pago no tenés que Fer... Es más fácil, ¿no? Sí, Fer está ahí ya colaborando. Fer, que ahí que sos nuestro nexo fundamental. Porque Martín... Tengo cuenta DNI. Claro, para ayudar. Fer, vos le querías consultar. No, yo le quería preguntar lo siguiente, porque recién cuando estábamos hablando... Te quería preguntar tu edad, básicamente. ¿Cuántos años tenés? 60. 60, es decir, estás muy cerca de la edad de jubilación, es decir, te faltan 5 años. Y te tenés que seguir acumulando. con los... Sí, claro, te quería equiparar con los choferes de colectivos, que ellos a los 55 ya se jubilan y todo lo demás. Ustedes están también con esa diferencia en pie de desigualdad, por llamarlo de alguna manera. Porque vos, a tu edad todavía, que te queda tiempo para jubilar, te quedan un par de años más, 5, digo, tampoco podés disponer de ese ingreso, digo, porque no te jubilás, estás sin trabajo, estás lejos de todo, estás lejos del trabajo, pero también está lejos de la jubilación. El trabajo nuestro también es insalubre, a nosotros no nos pagan insalubridad, no nos pagan horas extras, no nos pagan nada, no nos pagan nada. Si nosotros no salimos a trabajar, no nos dan nada. Y los dueños de los autos, lamentablemente, quieren la de ellos. Claro. Ahora... Te decía esto porque justamente recién cuando estaban hablando de que ambos eran esenciales, ustedes, tanto como los choferes de colectivos, bueno, digo, la diferencia... ¿Cómo? Y ahora no somos esenciales, ahora no somos esenciales. Claro, que era lo que yo decía. Hay que ponerse de acuerdo. Total, yo quiero... Martín, yo sé que te conmovió y ahora vamos a pedir la CBU de la cuenta de NAI que tiene para darle una mano. Yo te digo, digo, esto no es nuevo porque si no, digo, pasó también el gobierno anterior que venía en todo un deterioro. Lo que sí te tengo que decir es que estamos notando todas las noches es que no hay gestión, no hay una respuesta. Venimos del tema posadas, no va nadie a la provincia a solucionar. Estamos en La Plata, nadie va a La Plata a resolver ocho días los dos conflictos. Los dos conflictos tienen ocho días, en Posadas, en La Plata. No hay gestión, Martín, no quiero meterme en las palabras de la política, pero como dicen ustedes, no hay gestión, no hay nadie que tome decisiones para solucionar este tipo de conflictos de crisis. Por eso yo digo que la cara más visible o más cercana que tienen los muchachos en cualquier lugar, lo mismo te podría pasar en el interior o en otro lugar, siempre es el intendente, ¿no? Yo creo que el intendente lo primero que tiene que hacer cuando está viendo esto por televisión es tratar de presentarse, de ver cómo puede dar una mano, no sé si gestionando el gas o con ayuda de alguna mercadería o algo, para que estos muchachos puedan, aunque sea, pasar la situación tan grave que están pasando y tratar de acelerar la gestión para que esto se resuelva rápidamente y puedan trabajar. Están hablando ya de hacer una olla popular a partir de mañana. Le quería preguntar al señor, ¿qué le dice su mamá cuando usted sale a comprar? ¿Qué le dice su mamá con respecto a esto? Y bueno, que no me haga problema, que trate de comprar algo para que ella pueda alimentarse, pueda comer, pero es así, estamos mal, estamos mal. José, mirá, estamos poniendo tu alias, que la idea es ayudarte y también que se ayuden entre ustedes, jose.auto.936, Martín está entrando a su cuenta para pasarte unos pesos, José, ahora está él entrando a su cuenta, jose.auto.936, que es para ayudarte, para ayudar a tu madre, y yo sé que entre ustedes también se ayudan, porque ahí están armando ya populares. Entre nosotros todos nos damos una mano. Bueno, la idea es pasarte esa plata, pero para que también puedan ahí compartirla, más que nada con el tema alimentos. Estamos poniendo ahí el alias de tu cuenta. Nosotros, a José Luis y a un montón de compañeros, todos los meses, todos los meses, te lo puede decir él, estamos asistiendo luego con lo que podemos, ¿no? pues tenemos también varias empresas de comida particulares que nos ayudan, nos tiran una mano. Y bueno, ahora estaba hace unos días reclamándole, reclamándole, pidiéndole al municipio si nos pueden dar un poco de vívere, pero bueno, todavía no tuve noticias. Nicolás Carvalho, que es el director de Desarrollo Social, que la verdad que es un tipo que labura muchísimo, pero bueno, no hemos podido en estos días recibir nada para darle a los compañeros, a los cientos y cientos de compañeros que ya en este momento no están pudiendo comer. Por eso, por eso le pido al municipio, por favor, que nos ayuden, que ayuden a los compañeros que nosotros estamos con ellos y estamos viviendo unos días terribles de comida. Y que los estamos... No, sí, es comida. No se habla de otra cosa, sino de comer. De comer. Con algo que Martín, lo venimos hablando. El ajuste del gobierno a la clase más baja que vive de la asistencia social, digo, está igual, le duplicaron la plata de la tarjeta alimentar, del potenciar, digo, eso está ahí contenido y te lo digo entre comillas. Pero el ajuste está sobre la clase media trabajadora que paga impuestos todo el tiempo. Y este es el ejemplo. Así es. El que entró menos plata al bolsillo. Este es el ajuste de esta clase de laburantes. Exactamente. Que está pagando el ajuste hoy en Argentina es el que labura. No es la casta, no es la clase política, no es... Es el que está pagando el ajuste hoy es el laburante. Gracias. Gracias por ayudar al compañero y a todos los que lo ayuden. Igual estamos con ustedes ahí, Fer Moreno está ahí que cada noche... A ver, te cuento Martín una cosa, Fernando Moreno nuestro compañero ha tenido que mientras estamos en vivo empujar autos que llegaban sin GNC hasta la estación de servicio. Te quiero decir que... Cualquier cantidad de autos. Pero más vale. Sí, 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 lo conozco, lo conozco al problema, estuve el lunes en la plata y yo lo vi, lo vi el problema ese. Ahora. Ahora, Fer, vos tenés también todo lo que está ingresando a esa cuenta que es para ayudar a las personas que en este momento vos estás mostrando. Todo eso lo tenés vos y lo vamos ahí mostrando para que la gente sepa también cómo hay que colaborar y cuánto si ya tienen ellos. Le quería preguntar a Juan Carlos, mañana ustedes van a hacer una olla popular ahí, van a hacer algo para poder comer. Claro, ya nos estamos organizando para que los compañeros vengan y se lleven una vianda, aunque sea para la casa. Estamos consiguiendo... Bueno, arroz no tenemos, arroz no tenemos, pero tenemos fideo, tenemos tomate, tenemos garbanzo, tenemos poroto, arroz no tenemos. Las viandas esas hay que ponerle arroz porque por lo menos para que llene un poco. Así que, todo lo que nos puedan ayudar y vamos a tratar de hacer prácticamente todos los días una olla popular para que los compañeros puedan llevarse una vianda para su casa porque hoy, por hoy, no tienen. no, no la pueden, no, con 5 mil pesos. Quédense ahí, que estamos con ustedes también todo el tiempo. Martín está todo el tiempo atento a lo que ustedes dicen. que yo le agradezco porque no todos los legisladores, senadores o funcionarios se prestan a poner la cara, también a escuchar. Hay otros, perdóname que te interrumpa, María, hay otros que están siendo presidentes de la Cámara de Diputados quien dijo que se gobierna con la ejemplaridad y es el que no se ajusta. ¿No, Martín? ¿En el presidente de la Cámara de Diputados decís? Hablo de que no se ajustan ni los diputados ni los senadores. Los diputados sí, es el único sector que no tuvo ningún aumento pero claro, obviamente sí, los ingresos de diputados son más altos que los de un trabajador común de la Argentina pero es cierto que no hubo ningún aumento porque no están las condiciones dadas tampoco para eso. Ahora se vienen unos aumentos. Bueno, habrá alguna normalización. Yo lo que siempre lo que pedí y sigo pidiéndole lo mismo a Martín Menem cuando se usó alguna gestión es que nosotros el límite que tenemos que tener es que si hay algún aumento que sea el mismo que le dan a los jubilados. Claro. Que nunca sea... Bueno, vos sabés que Martín Menem cuando vino Martín, cuando Martín Menem vino contó que había diputados de distintas provincias que por lo que ganan el millón 13. No sé cuánto ganaste, cuánto es tu último. No sé yo ni medio. Pero Mariana, no importa, los sueldos de diputados en comparación como los de cualquier trabajador son bajos pero nosotros no estamos de ninguna manera en condiciones de estar comparándonos ni quejándonos de la situación. Está bien. Nos tenemos que arreglar con lo que tenemos y estamos mejor que un trabajador promedio de la Argentina. No, no, después lo que estamos mostrando acá a mí me da vergüenza. Está bien, tenés razón, es difícil así equiparar. No hubo ningún aumento pero no importa, ya habrá en algún momento primero que se resuelva la situación de la gente y después veremos nosotros. Muy bien. Total. Fer, ya volvemos con vos ahí que tenés prioridad a Fernando Moreno y a todos los taxistas porque además, Fer, sabés lo que vamos a seguir cuando volvamos con vos. Todo lo que es ayudar no solo a José sino a todos los taxistas que arman los paquetes de comida a ver si estamos ahí ayudándolos en todo lo posible. Ya volvemos, Fer. Otro tema, Martini, que está pasando en simultáneo es que el presidente y ahora lo vamos a mostrar, ayer hizo un show pero me gustaría con información en placa roja contarte más. Mirá. Último momento. Escándalo en el INTI. Hicieron despedir a mil empleados. Trabajadores fueron a hablar con el gerente de recursos humanos. El hombre se escapó por la ventana. Y es en serio, ¿verdad? Sí, se escapó por la ventana, rompió una ventana. Estamos en vivo y en directo en el lugar. Ahí en el INTI. Ahí está Ema Herrera. Ema, estás en vivo y en directo. Estamos viendo la ventana por donde se ha ido. La imagen de algo insólito. Por esta ventana de uno de los edificios del INTI se escapó el gerente de recursos humanos cuando los trabajadores pacíficamente se acercaron a pedirle explicaciones por estas versiones de que quieren reducir el personal de este instituto y echar al menos a mil personas de las tres mil que trabajan en este lugar. Y aquí están los trabajadores con los que vamos a hablar, trabajadores y trabajadoras que nos van a contar qué es lo que sucedió. Decime tu nombre. Mi nombre es Mariano. Mariano, ¿qué pasó? Bueno, el día de ayer vinimos pacíficamente, eso me gustaría aclararlo también por las cosas que se vienen diciendo. Vinimos pacíficamente a exigirle al gerente de recursos humanos que probablemente sea el director administrativo ¿Cómo se llama? Rasmussen. A exigirle directamente las explicaciones de por qué piensan en un plan de poder despedir a un montón de trabajadores a más o menos a mil trabajadores que nos dé las explicaciones y vinimos y bueno ante digamos bueno en los cánticos y demás se escapó y salió corriendo por la ventana se rompió el mosquitero y se salió corriendo por la ventana ¿Por qué es importante? Le pregunto acá otra de las trabajadoras decime tu nombre ¿Qué tal? Soy Claudia somos delegados de ATE ¿Por qué es importante el INTI? ¿Por qué no puede funcionar con mil personas menos? El INTI es un organismo que desde hace muchos años está en todo el país y tiene una dotación de 3 mil trabajadores y la verdad es que sí a tontas y locas de pretender reducir un 30% la planta lo reduce automáticamente a la imposibilidad de seguir trabajando no hay manera no está planificado es simplemente una una motosierra que está pasando y que nos está arrancando nuestros compañeros de cada laboratorio de cada taller Y vamos a seguir hablando de la importancia Mariana que tiene este instituto y es tremenda la imagen que estamos viendo de fondo que está enfocando nuestro compañero Guillele porque el gerente rompió esto el mosquitero y salió corriendo para no dar explicaciones y esto no es un caso aislado porque me comentaban que en el INADI la interventora de ese organismo hizo algo similar envió telegramas de despido allí sí se efectivizaron los despidos incluso de trabajadores de planta transitoria y mudó su oficina que estaba en la sede de avenida de Mayo a la del Ministerio de Justicia que está en calle Sarmiento allí tuvieron que ir los trabajadores también para pedir algún tipo de explicación y el INTI tiene representación en todo el país ¿no? ¿cómo es tu nombre? Jonathan es mi nombre soy también secretario de organización de esta junta interna el INTI tiene representación en todo el país lo que hace es controlar que la industria funcione correctamente que cumpla con ciertas normas en todas las áreas de la industria yo trabajo en mecánica pero también está plástico también está cauchos ensayas desde las cubiertas de los neumáticos hasta la mamadera de los bebés yo entré como técnico mecánico acá y me formé como técnico metalógrafo hace 15 años que trabajo acá me formé como técnico pero mucho más me formé como político y entendiendo que esto es soberanía para el país y que esto es un plan de ajuste nacional que destruyendo el INTI se destruyen no solo puestos de laburo sino la capacidad de soberanía industrial de nuestro país lo que aprendí en estos años trabajando en este instituto más allá de la técnica es que defendiendo este lugar desde el sindicato y más ya vamos a volver allí con vos porque gerente de recursos humanos del INTI se escapa por la ventana porque no le da explicaciones a los trabajadores que termina despidiendo vamos a volver a la plata porque antes de despedirte Martín porque sabemos que tenés otro compromiso queremos ver cuánto cuánto se recaudó para ayudar a todos los taxistas promovido por Martín originalmente Ferre estamos con vos si Mariana ahí ahora lo estamos buscando a Luisito justamente estaba buscando señalar en el teléfono nos estaba contando que ya le está ingresando algunos pesos ahora cuando venga lo vamos a hacer que lo muestre él estaba medio medio descompuesto porque por la situación él es muy sensible y se emociona hace mucho que está con su mamá cuidándola ayudándola y él lo poco que lleva a su casa prácticamente no le alcanza entonces ahora se fue ahí está viniendo Luisito estaba vení Luisito mira juntamos más de 900 mil pesos Martín y un cero de más pareciendo sí ¿no? ahí está pero son 900 mil pesos me decía recién que algo más de 900 mil pesos ya tenía sí más o menos algo de eso lo tenés al teléfono y si podemos lo vamos a mostrar a ver no no le voy a mostrar ahí ahí volve ahí mientras actualizás Ferre todos los datos ya volvemos con vos Martín quiero una reflexión final y agradecerte me alegro mucho y espero que a ustedes lo que están haciendo en realidad lo tendría que estar haciendo el Estado dándole una solución hay gente que trabaja para eso por supuesto la gente hace un esfuerzo grande porque conmovió la situación del muchacho este que está haciendo un esfuerzo grandísimo para toda la familia pero esto el que tiene que dar la cara es el intendente el gobernador que tienen que gestionar esto para que los chicos estén trabajando espérate están pidiendo trabajar no están pidiendo nada más que poder trabajar pero me actualizan un millón cuatrocientos mil pesos es que igual te digo Martín este público créeme yo que hace mes y medio que me pasé a crónica es increíble y vos lo promoviste esto vos dijiste bueno como te puedo vos dijiste como te puedo ayudar pero Martín vos dijiste como te puedo ayudar y la gente y la gente se sumió yo te digo que la primera vez que escucho un diputado que dice como te puedo ayudar al aire mandándote plata y se sumó gente y se juntó un millón cuatrocientos mil bueno buenísimo gracias por haber venido esta noche gracias Mariana siempre bienvenido por algo dije que era un gran diputado a ver a ver que no escuchamos perdón por algo dije que era un gran diputado lo conozco lo conozco mucho Martín Teta que es un hombre muy sensible buena gente y un laburador por algo dije que era un gran diputado un gran diputado Martín muchas gracias muchas gracias gracias muy comprometido con la discapacidad chicos también no muchos están comprometidos con la discapacidad como Martín ok